... Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vidas Públicas, Vidas Privadas. Pilar Sánchez Vicente escribe en los trenes, y he leído por ahí, que escribe a ratos, dice ella, cuando puede. Me cuesta creer que esto sea cierto después de leer su última novela, Mujeres Errantes. Es una auténtica joya literaria, moderna, que no puede aparecer ante nosotros por arte de magia. Sin embargo, esta además es una novela tan trepidante como extraordinaria. La pieza de una escritora adulta, madura, atrevida, tan trabajada, ya digo, como valiente. Para algunos de nosotros es fácil identificarse con los escenarios. Por ejemplo, El barrio de Cimavilla, por poner solo un caso, o la época, e incluso con algunos de sus protagonistas, de modo que podemos encontrarnos compartiendo chiringuito nocturno en el barrio con anarquistas, trotskistas sobre todo, y la brigada político-social. Si no es así, podemos vernos a nosotros mismos recorriendo todas las librerías de Londres, o asistiendo a esas surrealistas reuniones casi guerrilleras del M2J, emulando a los tupamaros, o con un cura. Este guerrillero, este sí, de verdad, y no un teórico como alguno de los magníficos mujeres errantes, tiene todos los ingredientes para convertirse en un éxito literario. Mujeres protagonistas, heridas, espadriadas, vencidas o derrotadas, que huyen y que se unen en algún punto común. Una greta, no Gretel, la asteriza de su madre casi siempre presentes, y varios hombres reconocibles en las pescaderas también de Cimavilla. Algunos otros hombres, también protagonistas, Klaus, Marcus y Hansel. Aquí sí, Hansel, claro que además de todo esto, está una larga, inmensa geografía, desde Suiza a Nicaragua, y un viaje al pasado, y otro viaje al presente. Si quieren una novela reveladora, con seso, drogas y rock and roll, es esta, pero si quieren disfrutar de una narración perfecta, con una senda magnífica de intrigas, también esta es una novela, es un libro redondo, pero con cuestas, hacia arriba y hacia abajo, como el barrio de pescaderas, que suben y bajan, que afinan o desafinan, que excitan o calman, y que deben animar a Pilar a seguir contando historias, incluso si superan las 330 páginas. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas noches. Encantada, buenas noches. Magnífica presentación. Bueno, es lo que te mereces, ¿no? Después de este superlibro del que vamos a hablar, digo lo de las 330 páginas, porque es verdad que en tu ordenador no pasas de las 330 páginas, aquí pasa en el libro una vez impreso, ¿no? Pero esto no es una pose literaria, ¿no?, de escritora. No, la verdad es que como escribo ratos, porque bien lo dices, escribo en los trenes y escribo ratos, entonces teniendo en cuenta eso, la verdad, cuando llego a 330 páginas, suele sucederme que pincho, que digo yo, bueno, ya, 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 ya no doy más de mí, ya no doy más de historias, y entonces empieza la fase que yo creo que es la que hizo que esto se convirtiera en un éxito, que es la fase de corrección. Bueno, te podría haber salido, es verdad, un libro costumbrista, perfectamente, ¿no?, por esto de las pescaderas y, en fin, del barrio, pero es que tú vas más allá, te da la pista un personaje que conocemos que es Rubén Vega, me parece, ha propuesto una grabación. Sí, sí, sí. Y cuéntame un poco más, antes de entrar en más profundidad. Pues presentando a Luciérnagas en la memoria, en Oviedo, precisamente, en el Reconquista, él le tenía de presentador. Entonces él me dijo, oye, tú siempre haces novelas comprometidas, novelas de historia social y novelas de mujeres, fundamentalmente. Entonces, dice, en el archivo de fuentes orales para la historia social de Asturias, tenemos diez horas de grabación de dos pescaderas ambulantes, de la Tabra Vica y de Chela la Mulata. Sí, porque ya las cogen, hay sindicalistas, agricultores, gente ya mayor, que le cogen un poco, digamos, antes de que se vaya de este mundo, para que quede la constancia oral de su vida. Exacto. Entonces, me encontré con aquellas diez horas de grabación, bueno, por supuesto, en el acto le dije, para mí, para mí, me encontré con aquellas diez horas de grabación que fueron un poco también en el pecado llevarás la penitencia, ¿no? O ya, oírlas y qué material, cuánto tengo que hago con esto, ¿no? Y sobre todo lo que tengo que cortar y lo que tengo que quitar, porque claro, ese es el mayor problema. La verdad es que era para ponerlas enteras, pero bueno, no era el motivo, no hubiera sido esta novela. Además, este aspecto de las pescaderas y del barrio, del propio barrio, como decía al principio, no sé si a tu personaje, a la protagonista, que se dedica casi, bueno, todo el tiempo a buscar sus orígenes, de quien exija, etcétera, etcétera, ¿le hubiese ido mejor con, por ejemplo, con algún otro personaje, con este Marcus, o algún otro de los que aparece, y no con el famoso, ¿no? Estas cosas nunca se saben, o tú derivas ya sabiendo que, en fin, su vida iba a ser esa. No, porque un poco la vida de los, entre los muchos que leyeron la novela hicieron comentarios no tan magníficos como el tuyo, por supuesto. Rodrigo Cuevas decía que la novela era la simbiosis de las personas, ¿no? Porque la vida te va atacando por multitud de frentes y en función de cómo tú respondas a esos ataques es cómo vas construyendo tu línea de vida. Y esto pasa un poco con los personajes también. Tú sabes que ya va por ahí, pero realmente la vida la va atacando en función de cómo vaya desenvolviéndose esa historia, sobre todo cuando construyes un personaje desde la infancia. Es verdad. Claro, la evolución es en función de lo que le ataque la respuesta y lo importante es que tiene que tener siempre una respuesta, digamos, lógica. Bueno, seguro que te han preguntado ya si cuánto hay de ti en el personaje, cuánto hay de realidad, bueno, no sé, suele suceder, ¿no? Yo creo, y tú lo sabes bien porque eres un creador, que en todos los personajes hay algo tuyo, inevitablemente, en todos los personajes dejas tu huella, es inevitable, ya sean los malos o los buenos, en todos. Forma parte, porque te metes demasiado en la piel de ellos para que no lleven tus venas y tu sangre todo. Pero no vampirizas otras novelas como hace uno de los personajes, ¿no? Que vampiriza, la vampiriza ella, sus vidas, Hansel y Greta, para luego hacer su novela, ¿no? Esto sucede mucho entre los escritores. No me vampirizo, pero sí es verdad que te conviertes un poco en vampiro porque sobre todo a la hora de describir los personajes, de describir su aspecto físico, de describir sus tics, de describir sus cosas, vas por la vida un poco como una esponja, ¿no? Viendo a ver qué detalle nimio le ves a una persona que puedes incorporar a tu personaje porque parece que le encaja perfectamente. ¿En ese sentido? Sí, pero vampirizar la vida entera, ¿no? Porque si no, pues por ejemplo, en este caso se hubiera prestado mucho a vampirizar la vida de la taravica o de la mulata, pero no, no era el caso. Bueno, luego seguimos con la novela, pero hay pocas cosas que sean tan literarias o cinematográficas, efectivamente, como un tren, decíamos esto de escribir a ratos, también lo son los barrios, supongo que además esto te ha llevado a pasearte por el barrio por Cimabilla en más de una ocasión, ¿no? Para localizar los espacios, ¿no? los geográficos, ¿no? porque, bueno, aparte que lo del tren yo voy estando, ya me decían en una entrevista concretamente en Valencia, me decían, bueno, pero que te financie la Renfe, decía yo, bueno, pues mira, no es mala idea también conseguir. El barrio, yo con Cimabilla tengo mucha vinculación, yo tenía una tía abuela de la pescadera, recuerdo perfectamente las morrongueras, las pescaderas ambulantes, el ruido del hielo cayendo por la tolva, el olor a saín de la noche, la oscuridad de las casas, lo pequeño que me parecía, pero luego mi primer trabajo fue limpiando, por el verano, limpiando en el primer paz que se abrió, que era el furaku. Ah, sí, sí. Y encima, todo el mundo tenía la maravillosa costumbre de sentirse un artista y había velas encima de las mesas, entonces todo el mundo hacía figuritas, dejaba la vela, y yo al día siguiente llegaba ahí con la espátula que quitan la acera, bueno, el váter salía todo para arriba, tremendos tiempos, y ahí, y ya encima había, como todo el mundo, empecé a dejar de parar, estaba el cóndor, había ido mucho antes con el cóndor, donde cantábamos, como decías, ahí estábamos todos anarquistas, anarquistas unidos. El rogerío total. Total, y luego efectivamente, que también sale en la novela, es ese periodo de destrucción, que es un poco la vida también de Greta, es ese periodo de destrucción cuando la heroína casi se come el barrio, que quedó abandonado totalmente, y luego ahora que se recuperó, efectivamente son muchos los días, las tardes y las noches para escribir la novela, que pasé para impregnarme de lo que pudiera quedar, del viejo ambiente. Eres una escritora con algún método, escribes efectivamente en tu tiempo libre, por decirlo así, pero tienes que planificarte de algún modo, tienes que organizarte algunos horarios, esto está clarísimo, no sé a quién he leído urgentemente que dice yo leo 11 horas y escribo una, a veces también forma parte del trabajo del escritor la lectura, pero tú tienes un método para escribir o no lo tienes, método organización. el problema es que yo tengo muy poco tiempo porque trabajo, entonces o leo o escribo, y leo cuando no escribo, necesito leer compulsivamente muchísimo cuando no escribo, a veces incluso novela negra porque es como destruir la lectura, coger y leer, 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 leer compulsivamente, es lo que más me atrae, pero luego cuando escribo prácticamente no hago nada más que escribir, prácticamente no hago nada más que escribir, me dicen leíste esto, digo no puedo, tengo un único tiempo y entonces me meto en la historia. Yo digo que dedico más o menos, vengo a dedicar tres años por novela, el primer año es el de la documentación, recoger documentación no quiere decir solo documentación escrita, en este caso contaba con documentación oral, pero también ves películas, navegas por internet, les periódicos antiguos, el boquete de pin, por ejemplo, nadie sabe dónde está el boquete de pin, me encontré con él y ahora mismo nadie, ni en el archivo, ni encima había nadie, nadie sabe dónde estuvo. Bueno, pues no lo digas. El boquete de pin, seguramente este he tapado. Y entonces esa labor me lleva un año, luego un año escribo, pues sí, en cualquier cosa porque salgo de casa con un cachito de historia, llego al tren, la escribo historias sueltas, vas escribiendo, vas como un puzzle, echando todas las historias, todas las historias, todas las historias, como metándolas. Y el tercer año es el de corregir. Y realmente después de seis años comentaba, es la vez que más disfruté corrigiendo y la vez en que realmente corregí sabiendo lo que quería dar y sabiendo cómo quería atrapar y enganchar al director. No es como una novela de una escritora adulta que ha madurado mucho, tú comienzas a publicar, no a escribir seguramente, un libro que yo recordaba que sí tengo, que sí he leído que era con madres donde ya aparecían las pescaderas. Esto lo he leído y tú lo mencionas, yo no lo recordaba, lo confieso, pero sí aparecen cosas que tienes mucho que ver tú con ese mundo, bueno, acabas de decirlo, tu vinculación familiar y personal además. No solo es la vinculación personal y familiar, yo hice historia y descubrí que las mujeres no salíamos en los libros de historia. Es verdad. Entonces, en mi trinchera literaria, mi guerra particular, es no poner reinas ni diosas ni mujeres fantásticas que ya figuraran en otra parte, sino sacar precisamente del anonimato esas vidas privadas y hacerlas públicas de esas mujeres que son las que movieron el mundo, de esas mujeres anónimas, de las pescaderas, de las tenderas, de las emigrantes, de, bueno, pues las mujeres normales que están ahí y que también tienen derecho a recuperar la historia. Y además de convertirte en escritora adulta en 15 años desde esa primera novela del 2001, el 2002, bueno, ¿qué has aprendido en ese tiempo, digo, en este mundo de la literatura? ¿Qué cosas has aprendido? Porque, en fin, hay cuatro o cinco publicaciones, seis libros, no recuerdo ahora mismo. Esta es la sexta novela, sí. Hombre, yo creo que aprendí a escribir, es como la gimnasia, se aprende mucho. Aprendí muchas cosas sobre el mundo de la literatura, esas envidias, con cariño, ese control y dominio que tienen los hombres del cotarro, esa falsa imagen que se da, hablaba con Elia Barceló precisamente en Bilbao, esa falsa imagen que se tiene, tú piensas, un escritor, mientras tú le preguntas a cualquier un escritor y automáticamente la imagen es la del hombre sentado delante de su ordenador con la pantalla en blanco, sufriendo, si es la máquina de escribir, es que el papel en blanco, lo tira a la papelera, pasa también a uno de los personajes que en cuanto no la tiene a ella y aparece en... A ver, porque es hombre, porque vamos a ver, ella es mucho más constante y además... No es capaz de sacar una letra si no está ella. ¿Cuántos árboles vamos a matar si empezamos a tirar papeles a la papelera? Y además, ¿por qué tienen que sentarse delante si no tienen nada que decir? Que se pongan a fregar o que se pongan a hacer... ¿Qué es lo que tenían que hacer? Hacer algo, que en la vida hay muchas cosas que hacer. Es verdad. Bueno, puede ser ficción muy documentada y luego también hay una parte de ficción extraordinaria. Hay tantas cosas en la novela, tantas historias, casi en unas, son varias novelas, en fin, hay que leerla efectivamente y es lo que queremos invitar, pero está Gijón, Suiza, Londres, La revolución nicaragüense, que es otro apartado, como llegas tú a Gaspar García Labiana, ¿cómo te imaginas que hay un cura que coge un arma, una metralleta y se pone a tirar tiros, ¿no? Literal. Eso fue la parte... Yo a Gaspar García Labiana le tenía un poema dedicado con 17 años, Volver a los 17, Violeta Parra, ¿no? Y ahora que se cumplen 40 años en el 2018 de la emboscada y el asesinato, a mí me quedaba pendiente ir a Nicaragua y es muy gracioso porque como no escribo seguido, como no soy un hombre que puedo dedicarme a escribir, cuando tenía construido ya el personaje de Julia Lachata y el personaje de Greta y el personaje de Loína, tenía las tres piezas, pero me faltaba el nume, me faltaba la argamasa, me faltaba la unión de ello y fue cuando dije, ahí se queda la novela, no quiero mirar para ella y me voy a Nicaragua a hacer un viaje y a relajar y fue allí donde realmente siguiendo la huella de Gaspar me encontré con su persona, me encontré con las vivencias que él dejó, con su huella verdadera en el pueblo y como a la vez, como le estaban borrando de la historia, por ser un grano en el culo incómodo ahora mismo como representante de lo que era el sandinismo más puro para Daniel Ortega. Es verdad. Pero su huella es algo magnífico, donde quiera que vayas aparece alguien que le conoció, estuvimos con los Palacagüina, Carlos Mejia Godoy contándonos unas anécdotas fantásticas de él y hubo un momento en la frontera de Costa Rica en que yo de repente él me pidió voz y yo vi dónde tenía que estar y nos hicimos un favor mutuo tremendo, tremendo, fue algo puro de realismo mágico, llevaba dos años sin llover en Nicaragua y no se puso a llover, no, Orvalló, que yeto había más asturiano, Orvalló. Yo estaba con su oijado y de repente lo vi claro, es como si las hojas se ordenaran, la novela la había dejado en sísiombre, de repente todo se ordenó y todo cobró un sentido y de hecho, si lo leís os podéis encontrar los cantos de amor y guerra de los poemas de las parras y alabianas. Bueno, saltos históricos, relaciones fatales, destructivas, personajes, en fin, tóxicos, fantasías sexuales que tú declaras que eres una experta, ¿no? En fin, todas las... ¿Imparto cursos en la Universidad de los Bienes sobre fantasías sexuales? Todas las drogas del mundo, o casi todas, ¿no? En fin, son más de una novela en una y además introduces un elemento que a mí me ha resultado muy reconocible además que es el movimiento, el M2J, con esa inspiración tupamara auténtica, original, que es la de los uruguayos. No sé cómo llegas ahí, ¿no? Pero llegas. Bueno, porque en ese momento de la historia, claro, esto siempre te pasa, tú lo que te digo, tú te vas a explicar y entonces Greta se va a Visp, Greta se va a Visp, con Marcos y de repente dices tú, coña, si aquí están, es el momento clave porque hasta Ernesto Cardenal estuvo en Berlín en ese momento, o sea, todo cuadra, de repente en ese Excel me preguntaban en una entrevista y tú todas estas cosas ¿qué haces? Pones posits por la pared y tienes la pared, digo yo, bueno hombre, está el Excel que es más moderno, lo que no quita que estés con la molesquina todo el día notando. Bueno, las mujeres efectivamente son muy protagonistas, tú las estás reivindicando además, el papel de la mujer digo como protagonista de las historias auténticas, de verdad, pero hay muchos hombres, digo que hay muchos hombres. No me gusta decir reivindicando, las reivindico, pero más que nada como el GPS, las recoloco, nos reubico en la historia. Sí, sí, tienen que buscar su sitio, hay que situarlas donde están efectivamente, pero digo que hay muchos personajes también masculinos que son una parte fundamental en esta novela, pero muy fundamental y a mí sí que me gustaría hablar de porque estoy leyendo constantemente que ahí están las mujeres y hay una gran protagonista en todos los sentidos pero también están los hombres a los que les das un papel que efectivamente les hace muy terribles o atroces en general, no están bien, no salen bien, o casi... Bueno, tenemos ayer un espósito que es tan santo, que es tan rico. Pero en general, bueno, es resituar el papel de las mujeres, ¿no? A propósito de eso, hay muchas mujeres que escriben mucho y muy bien y que efectivamente tienen bastante menos opciones de poder llegar a publicar, por ejemplo, con todo lo que se publica a diario en España, ¿no? Sí. Que se publica muchísimo. Sí, pero yo creo que es una cosa muy sencilla. Yo cuando organizo cosas siempre cuento con un montón de mujeres, pero al final porque tú las conoces, sabes lo bien que trabajan y sabes que están perfectamente, tienen un papel público perfecto. ¿Qué pasa? Si solo hay hombres tomando decisiones y si todos los anedrines los forman varones, pues cuando tengan que elegir gente eligen a sus amigos, a los que conocen, que siempre son más varones, con los cuales luego van de copes y van a putes y pasenlo estupendamente. Y entonces, bueno, pues yo creo que el hecho cambiará todo cuando haya más mujeres en órganos de decisión y cuando haya más mujeres con programas y en realmente en lo que es el establishment, que es el que decide lo que se hace. Porque ya ves que, por ejemplo, ahora con la sentencia de la manada, que sean 20 jueces varones los que vengan a hablar de delitos sexuales o en el Fórum Mundial de la Mujer que aparecían de los siete países. Ahora ya ves que hay un movimiento de no sin mujeres. Hay un grupo de académicos efectivamente, que postulan que no haya mesa redonda sin mujeres. Al menos una mujer en la que ellos vayan a participar porque hay tertulias en la televisión donde todos son hombres. Pero eso digo que hay que no es reivindicar, es resituar y recolocarnos porque siempre estuvimos aquí, solo que estábamos tapadas debajo de la mesa. Bueno, ¿cómo traduces? Bueno, ¿traduces constantemente del playo al castellano? Hay que traducir constantemente hay un idioma que es el playo de verdad auténtico. Me encantó poner y fíjate, hay una cosa muy curiosa. Yo como que me cortaba más, pero fue la propia editorial la que dijo no, 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 esto tiene que ser sesión y esto tiene que ser... Claro, y es evidentemente yo soy de cooficialidad, sí, ya que estamos de campaña, lo dejo aquí también. se puede decir, lo dice el presidente de la Federación Astronomera de Empresarios y tiene todo su derecho por cierto a decirlo, que lo diga. Todos tenemos derecho a poner nuestro granito de arena a favor y en contra, sí, sí, desde luego. Pues por ejemplo a mí me resultó también muy atractivo del personaje de Greta el distanciarme, el llegar como escritora suiza a Gejón y de repente ver, escanciar la sidra o qué sé yo, ver la gente sentada en la cuesta al cholo, ver estas costumbres tan poco suizas y ver cómo las interpretarías, cómo las puede oír hablar el playo y luego Julia que es un personaje, Julia, que es un personaje, bueno, yo creo que es el personaje más redondo de todos los que crean esta vida. o más elegante, efectivamente. La expatriación, esta especie de autoresillo, el emigrar, ese de repente me voy a Londres, esto fue una parte un poco también de la tradición en general de este tipo de novelas también, en fin, hay que marcharse, hay que salir para ver mundo, ¿no? Bueno, es que el ser humano en realidad desde que bajó del árbol yo creo que lleva moviéndose la idea de poner fronteras es ser verdaderos delincuentes porque no va, va contra la naturaleza humana, la naturaleza humana siempre estuvo en movimiento, el ser humano nunca tuvo fronteras, si hubiera tenido fronteras hubiéramos muerto en África, en un lago, hace cinco millones de años y no, estamos aquí y estamos en todas partes, entonces en mis novelas siempre hay muchos escenarios, escenarios que por cierto yo visito todos, visito y embotello porque no... se nota que has estado en los lugares que aparecen, no podría transcribirlo, si no, hay gente que tiene más imaginación y en esas asambleas que casi eran revolucionarias, como yo decía, también has participado en esas reuniones, donde te sientes un poco casi entre delincuentes, terroristas y clandestinos, desde luego, y yo creo que tú también, yo creo que tú también, tenemos un pasado y quien tiene un pasado tiene mucho pasado. Mucho, mucho, mucho. Oye, todas las escritoras, todos los escritores, ¿tú crees que siempre están escribiendo casi la misma historia o historias parecidas? Yo solamente tengo esos dos hilos en común porque ninguna novela se parece y hay una razón fundamental que es que escribo mis ratos libres, entonces una es negra, otra es de historia medieval, otra es de historia antigua, esta es contemporánea, la otra es del exilio y de inmigración. Porque si no me aburriría muchísimo. Yo tengo que tener una motivación para mi tiempo libre, invertirlo en escribir, que parece todo muy guapo cuando la novela queda así y te la lees de un tirón, pero es como los cocineros o las cocineras, ¿no? Tú te tiras preparando siete horas un plato elaborado, llegan los comensales, y dicen, ñam, ñam, qué rico, y aquella musea no sé qué desapareció. Pues esto igual, lleva mucho tiempo. Bueno, cosas que les pregunto a escritores y escritoras o creadores en general que vienen por aquí, por ejemplo, ¿tú eres más escritora o más lectora? Antes fuiste lectora y después escritora o no. Yo creo que no existe la escritura sin la lectura. Yo creo que no hay nadie. De hecho, cuando... Si no se lee, es imposible escribir. Es imposible. Yo cuando doy charlas por los institutos que me llaman a lo mejor para... En la última que estaba en Oviedo, precisamente en el Fleming, yo les decía a los chavales, porque hay que cambiar un poco el discurso. Antes les decías escribir, pero es que ahora hay que hacerles entender que incluso la letra de un rap es escritura y que no hay que atosigarles porque no leen el libro físico, porque están todo el día leyendo en pantallas. Nosotros también tenemos que dar un poco un vuelco a esa idea que tenemos del escribir y de leer, porque en nuestro tiempo lo que hoy es un TVO, mañana será un libro, pero a lo mejor lo que ahora es la letra de un rap, mañana tendremos un poeta. No lo sé, no lo sé. Bueno, igual. Oye, ¿lees a tus contemporáneos o a tus contemporáneas que escriben y que son de tu edad, de tu generación? Sí, 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 leo de todo. Leo de todo, porque yo leí muchísimo, muchísimo, al empezar a escribir novela tan tarde, todo el tiempo anterior, aparte de que era mercenaria de la letra, entonces escribía tanto el folio sobre el tema que me pidieran, pero bueno, eso siempre te lleva poco tiempo porque ya tienes el tema, ya sabes, y pum, 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 no hay problema. Y ahí leí muchísimo. Entonces tú, te cuenta que en mi casa, además, afortunadamente, había una biblioteca enorme y yo nunca fui una niña de calle, siempre fui una niña de estar en casa y vamos, qué sé yo, yo es que con 14 años tenía devorados todos los clásicos que te puedas imaginar, luego ya al entrar en la, al entrar en la CNT, efectivamente, en los 14 o 15 años, ahí ya desde Bakunin a Nietzsche ya no me quedaba nada por leer y siguiendo, entonces, pero no me preguntes, porque la memoria de Pez me da para poco. Bueno, que tu oficio, tu profesión, sea la documentación o documentario, no sé cuál es el término exacto, pero bueno, va por ahí, ¿no? aparte de la historia y todo lo demás, puede sorprender que te lleve a la pasión por escribir y digo, yo creo que hay una, en fin, que son dedicaciones completamente distintas o no, o me equivoco. que va, porque al ser documentalista, bueno, ahora estoy de la cifera, pero... No hay duda de que te ayuda, para esto te ha ayudado y para otras novelas anteriores también, seguro, ¿no? Eso te facilita mucho porque sabes dónde buscar, sabes filtrar la información, sabes qué información es deleznable y irreznable y qué información ves un filón, sabes discernir dónde está el meollo, eso evidentemente te lo da la perfección, yo realmente creo que me ayudó siempre muchísimo y sobre todo, ¿sabes a qué? A ser muy exigente con los datos y que no me dé pereza estar rastreando una semana como pasó con el boquete de PIN, rastreando una semana y mandando cartas a los archivos y alguien puede saber y no sé, bueno, pues es un dato perdido que luego en la novela te ocupa una frase, pero da igual, en esto soy un poco sensible. Hay cuestiones que tienen que ver con cuando aquí vienen creadores, creadoras, escritores, escritoras o pintores, artistas, en fin, la farándula en general, ¿planificas lo que vas a escribir de un día para otro? Es decir, mañana voy a escribir sobre este asunto, voy a retomar donde lo dejé, voy a hacer no sé qué, ¿haces un plan? Eso por supuesto, eso por supuesto porque si no, no aprovecharía el tiempo del tren. Yo salgo de casa y en los cinco minutos que tengo hasta el tren ya voy pensando que escribo. Ahí le doy la primera vuelta, tiqui, 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 me siento, lo escribo, cuando llegue a casa por la tarde si tuve tiempo, tengo el tren de vuelta, sumamos otra media hora y si por la tarde tengo tiempo ya lo puedo pasar al ordenador, en realidad ya estás dándole una primera de pensamiento, segunda de escribir a mano, tercera de escribir al ordenador y ahí va, te escribas, si te das cuenta, entonces ahí luego va sumando. ¿Y te pasa como le pasa a muchos poetis, bueno a muchos poetas, iba a decir poetillas, no a muchos poetas que lo que escriben por la noche les parece una obra maestra y al día siguiente saben que es una auténtica porquería y te va a sufrir? Bueno yo nunca escribo por la noche porque me levanto a las seis de la mañana así que es imposible. ¿Corriges cuando escribes, mientras escribes, después, al final? Después. ¿Siempre al final? Siempre me dedico un año entero a corregir. Es donde he hecho últimamente y sobre todo en esta novela es donde eché más tiempo porque las historias me fluyen con muchísima naturalidad entonces llenar páginas y páginas y páginas y páginas de historias me resulta facilísimo salir de casa pensando ¿y hoy qué va a hacer la protagonista? Está con Hans el tipo de kiki que van a echar la postura, cualquier cosa, todo eso evidentemente lo piensas antes de escribirlo. Hay un... Esto lo he preguntado también a otros y a otros hay un manual del escritor es decir, hay un tutorial en internet tú que te manejas también en esos mundos que te diga cómo se hace un escritor Bueno mira de verdad yo eso cometí hace tiempo el error empeñada yo no sé si la segunda o la tercera novela empeñada de repente de decir yo tengo que escribir un bestseller y entonces hay libros asgalla de cómo escribir un bestseller Una de las protagonistas mujeres escribe novelas que se venden muy bien no sé cómo se llama ahora el personaje Greta, sí, sí No, el otro personaje otro personaje otra escritora Ah, Ingrid sí, sí, sí la que vende novelas románticas Eso tampoco estaría nada mal No estaría nada mal El tutorial y que te diga cómo se hace un bestseller Pero que los haya montones Seguro, ¿no? Uy, montones y libros y cómo escribir su bestseller y yo creo que en realidad el bestseller lo hace el que lo escribe Seguro, se lo está forrando Se compra el libro Y una novela buena de verdad como esta ¿Cómo se escribe? A ver Con mucho tiempo con mucho cariño con mucha dedicación y con mucho corregir no tirando el papel a la papelera pero sí dándole muchas vueltas pensándolo mucho Yo tengo muy a gala en esta novela que cuando la editorial la mandó a su correctora no me corrigió prácticamente nada Es más yo tengo una manía de pasar la máquina quita ques y quita peros porque es mucho utilizas que vino que dijo que no sé qué y yo si hay dos o tres ques seguidos en un párrafo uy, me chirría todo pues luego ya me puso ques que reñíamos por los ques es decir no puede ser que yo me pase la vida quitando ques y ahora me llega y dice es que es más fluido es que es lo mejor sin duda razón tenía Tiene razón, seguro razón tenía Y sabes que me quitaba defectos de documentalista porque yo soy mucho de si llega a una ciudad bueno pues explico un poco de qué va la ciudad y me decía la que quiera saber cómo es la ciudad que vaya a la Wikipedia tú estás escribiendo una novela y elimina descripciones entonces es cierto Tu recuerdo como escritora está en la infancia muy en la infancia muy en la infancia totalmente en la infancia y además insisto que vayan a mi página web PilarSanteVicente.es y en acerca de mí abajo hay una pestaña que trepasen y vean y se encuentra un relato del año 73 escrito mano Tenías dos años o tres Tenía doce años pero no había muerto ni Franco y ya el mundo además es que es precioso porque es en el año 2000 y entonces en el año 2000 eran las mujeres las que elegían a los maridos y no les gustaban los tiraban al vertedero de maridos usados bueno tú lees aquello que no había muerto Franco insisto y te da un ataque de risa porque es dices tú pero cómo podía yo ya tenerlo tan claro a lo mejor tener tres hermanos mayores te marca sin duda sin duda seguro y además tres hermanos mayores tan peculiares como los tuyos pesos pesados de esto de la literatura viven dos o tres en España y cuatro o cinco en el mundo más o menos es muy difícil muy complicado pero el gusto que da escribir en fin incluso aunque no sea un bestseller aunque no te forres la satisfacción es infinita y ya que te publiquen porque a ver aquí hay que tener en cuenta una cosa aquí el que no escribe pinta y el que no tiene un instrumento todo el mundo tiene una faceta creativa todo el mundo es artista otra cosa es exponer tus cuadros vender tus novelas que te las publiquen o tocar en una orquesta y dar giras mundiales evidentemente son cosas muy diferentes cuando tienes la suerte de ver que te publican de ver que se leen de que te llenan el facebook diciendo que les gusta que les gusta que les gusta que más da que no vayas a vivir de ello yo sé que de ello no voy a vivir sería vamos ya tienes experiencia de vender algunos miles de ejemplos de novelas anteriores ¿no? sí, sí, sí yo habré vendido en esta vida unos 30.000 libros quitando los que me piratearon es muchísimo sí, es mucho pero eso no te da para vivir quiero decirte pero no te da para vivir insisto, como vivo yo que a ver, yo tengo un trabajo hace 30 años y soy una oposición soy una profesional de la información y bueno, tengo una vida laboral eso también es verdad que te da mucho relajo a la hora de escribir porque escribes lo que quieres como quieres no tienes una patente de curso con una editorial que te agobie no necesitas estar continuamente en el candelar en el candelero debería ser tremendo ser Paco Umbral de verdad ese sí, seguro aparte de su tono machín o Reverte tienes que estar todo el día diciendo cosas o Echevarría tienes que estar todo el día viviendo de estar en el candelabro que decía una vecina en el candelero de estar en el candelabro diciendo cosas porque si no te vas ya sabes tú que la gloria es efímera tú tienes tu minuto de gloria disfrútalo al pedido disfrútalo oye, un escritor o una escritora es siempre un hombre una mujer fascinante que nos produce ay no es un tipo normalino si voy a decirte la verdad hay una cantidad de rabudo y de estreñido porque mira todavía yo soy mucho de decir no, no te voy a hacer las fotos y yo enmediatamente sonrío porque es mi marca yo llevo toda la vida sonriendo y oye y más cuando ya nos cuelgan los pellellos con la sonrisa todavía das un toque no, no, no digo yo que no soy una escritora estreñida yo creo que por ejemplo en la semana negra que soy jura muchas veces y bueno te alterno mucho soy autora de la negra de toda la vida y es verdad que se trae mucho look lo que te decía antes de lo que te decía escritor escritor la vida yo reivindico la alegría de escribir y la alegría de vivir permanentemente hay otra novelista estudiante exactamente igual que es Laura Castañón Beli Roja también por cierto como tú del mismo año del mismo todo y que también reivindica ese tipo de vida literatura efectivamente bueno ya veo que no necesitas estar sola para escribir porque en fin vas rodeada de personas en los trenes pero si un rato de soledad se viene bien también para ver lo que has hecho normalmente cojo 15 días sabáticos o una semana esa la cojo o la cojo de las vacaciones y ahí ya me encierro ahí ya me encierro pero encerrarme a lo mejor en una casa de turismo rural o en un balinario donde sea porque ahí es lo que te decía de componer el puzzle ahí sí que necesitas estar 24 horas dentro de ello porque no puedes efectivamente no llegas a esta novela después de estar como voy yo a rato y a rato a golpe de a golpe de tren necesitas un tiempo es difícil ser original en los temas está todo escrito en fin solo hay un gran tema que es el de chico que conoce a chica y el de la mujer no hay más temas no hay más temas pero es bueno que haya muchos temas aunque estén todos escritos porque hay muchos modos de verlos y es verdad también una cosa que la realidad supera la afición con creces siempre siempre tú te crees super original dices tú esto no se le ocurrió a nadie y de repente se te ocurre comentarlo vamos le pasa a todo el mundo es algo más manido que otro poco bueno supongo que la gracia está también en cómo lo cuentas y en cómo articulas esas historias la credibilidad que le das a la historia que cuentas hablamos de esto del tutorial para ser escritor o el manual para ser escritor que ya veo que sí existe seguro para escribir un besel estoy convencido si tú me lo dices lo creo completamente pero cuánto hay de técnica cuánto hay de intuitivo cuando uno se pone a escribir cuando uno se pone a escribir la técnica es la que vas adquiriendo los tutoriales también te digo que antes no te lo acabo de decir que no valen para nada porque porque vamos yo que les he hecho un vistazo a todos se reúnen una serie de tópicos y de típicos o sea de típicos tópicos que realmente poco te aportan la técnica es como todo tú eres una buena tú tocas bien el piano si tocas el piano muchísimo si tocas el piano todos los días si pasas tu vida tocando el piano evidentemente hombre yo tengo la carencia de tener una formación por ejemplo de lengua y literatura yo soy historiadora por eso digo entonces ahí me da para contar buenas historias a lo mejor para documentarme bien y la otra parte es la parte la que tuve que trabajarme a lo largo de los años la parte técnica la parte técnica de saber exactamente qué es lo que haces para que precisamente el lector cuando coge la novela pueda decir esas cosas tan guapas que dijiste al principio bueno bueno oye tú podrías vivir sin libros libros de leer no libros no tienes que tener libros y no hablo de esto del libro en internet o libro en la table el papel ¿qué tiene el papel? una atracción fatal y un olor y un fetiche bueno yo creo que sí que es el momento fetiche cuando tienes un libro en las manos logeas no sabes qué pasa y conste que yo a veces soy de la gente que lee el final uy no sería la primera vez que estuviera una novela y no me importa a ver si te muero no muere porque ya me está poniendo de los nervios a eso iba si un libro no te gusta en las 10 primeras páginas tú lo dejas y yo lo dejo sin ningún problema vamos porque hay muchos que dicen no no es que hay que seguir porque sufrir lo menos posible y latigarse tampoco para nada como comentamos al entrar están las librerías las estanterías las bibliotecas llenas de libros yo cuando no escribo voy a la biblioteca del barrio y me saco 4 o 5 libros pero casi cada 2 días ir a la biblioteca y sacarse libros que cosa más antigua que están diciendo los jóvenes que nos venga hasta ahora es que yo rompo una lanza a favor de las bibliotecas porque de verdad es donde está todo el saber acumulado bueno voy a la biblioteca entre otras razones porque en mi casa no cabría más libros tendrían que echarme de casa o tendría que comprar otra casa para poder seguir invirtiendo en libros pero es la forma magnífica porque de repente coges un autor lo lees todo o coges de diferentes géneros que no te gusta lo dejas quiero decirte es free la biblioteca es free ir a las bibliotecas claro ya veo que tienes club de fans que te siguen todos esos lectores te merecen tú les mereces a ellos es decir este tipo de cosas suceden suceden mucho yo quiero muchísimo adoro a los lectores yo contesto a todo el mundo que me pone algo si van a mis presentaciones saben que les voy a besar al entrar y al salir porque sí porque aparte que soy de natural una vez yo tuve una jefa que me preguntó ¿y cómo te definirías? aparte de súper buena profesional que era claro y me quedo así dije yo pues cariño soy de buen humor y yo creo que son las dos cualidades que más me definen ¿no? y siempre procuro sobre todo lo del cariño porque que alguien te elija que alguien te elija como autora que alguien te lea que alguien vaya y diga es que me gusta mucho como escribes y te agradezco el rato que me hiciste pasar vamos a mí me sale automático es trujarle darle dos besos y quererle muchísimo pero esas cosas no sé si te han pasado con otras novelas pero desde luego con esta te están pasando y de una manera que no sé si tú imaginabas pero si te estás haciendo mucha gente gente muy mayor digo mayor que busca algo con que encontrasen este libro y hay gente joven también que lo lee es decir te está pasando eso en este momento la verdad la verdad que me está pasando la verdad que esta es la que más me está pasando también es verdad que bueno la campaña de promoción fue muy diferente antes en el año yo publiqué con Roca Editorial en el 2008 y en el año 2008 bueno te hacían una presentación en Madrid y otra aquí y se acababa no era la burbuja también editorial claro ahora saben que para vender una autora bueno hay que trabajar sobre todo una autora desconocida de provincias porque bueno te conocen pero te conocen en tu casa quiero decir para dar ese salto necesitan trabajarlo mucho más entonces por ejemplo el otro día estuvimos en Bilbao me organizaron una comida con todos los libreros de Euskadi y de Cantabria claro pues de repente te quedas y dices estoy hablando con los prescriptores de libros me conocen tengo la oportunidad de contarles de que va mi novela el recomendador de tu libro claro y decirles de repente oye soy yo la que lo escribe llévame a tu librería y a tu club de lectura que voy a donde quieras ponme bien ahí en tu escaparate ¿por qué las mujeres leen más que los hombres? que yo creo que sí leen más y han leído más siempre siempre incluso cuando tenían más trabajo ahora siguen teniendo más trabajo el doble y más esfuerzo que los hombres sin duda alguna porque tienen 300 ocupaciones pero siempre han leído más los hombres yo lo invertiría al revés ¿por qué los hombres leen menos que las mujeres? y en realidad ellos en la última encuesta que salió que me parece que la sacó el diario estábamos en Valencia precisamente era tres semanas o así ellos leen mucho menos tiempo mucho menos tiempo de cantidad de tiempo mucho menos tiempo a lo largo de los años y mucho más tipo técnico las devoradoras en realidad de literatura de novela de ficción de trama de negra es un público mayoritario de mujeres o de ensayo vamos a hacerlo más dulce si quieren oye ¿cuándo podría convertirse esto en una película? que es uno porque en fin eres de las que escriben también todos escribimos con visión cinematográfica casi siempre tuve alguna amistad que me decía que mis novelas eran absolutamente películas pero esta hay una cuestión que a lo mejor es muy películera pero esta es más películas pero hay una propuesta que me hicieron que no me desagrada nada y ahí lo dejo algo de serie una app para recorrer Cimavilla con realidad virtual con los escenarios de la chata las fotos antiguas que se superpongan a lo que hay que vayas viendo cómo era la Cimavilla guiada por la voz de la chata tampoco está mal a mí me pareció una idea genial supermoderno me pareció bueno ahora estás lo has dicho tú un poco de gira recorriéndote el mundo y el país esto es muy importante y tienes citas en fin todas las posibles y esto puede llegar a otra edición casi seguro que sí por lo que se está vendiendo ¿cuál es la información? la información a ver lleva solo dos meses por ahí no lleva ni un mes no tengo ni datos porque no lleva ni un mes entonces hasta que no tengamos el dato lo que pasa que se vinieron arriba en la editoria se vinieron arriba se vinieron arriba porque esto era en principio una edición más limitada pero llegó a marketing y la portada tenía unas mariposas azules en relieve que a mí me gustaban mucho y me quitaron las mariposas en relieve porque dijeron que no reflejaban la novela que la novela era mucho más fuerte y más intensa que lo que podía poner unas mariposas desde luego estoy de acuerdo y duplicaron la tirada entonces ahora son seis mil ejemplares y realmente vender seis mil ejemplares en provincia son muchísimos bueno pero se va a vender en toda España porque están toda España sí pero ¿cómo te conocen en otros lados? es una labor de zapa muy poquitina a poco y ¿sabes qué hicieron luego? me lo dijo la editora dice no nos lo vas a perdonar nunca la siguiente novela lleva mariposas en la portada bueno pues ya está ya se ha aportado una idea seguro que estás escribiendo bueno me lo has dicho estás escribiendo ya otra cosa y ya me has pasado de las ciento y pico páginas te llegaban a las trescientas treinta ¿no? y de qué va lo próximo no lo puedo decir no se puede decir eso también no lo puedo decir porque entre que no me gusta porque más de una vez tenía una novela y por un medio camino me salió otra cosa y la cambié y luego entonces todo el mundo decía y aquella novela que decías es que también toca un tema y ya bueno digamos que es una performance del caso que no sabes que yo viví pero no tiene nada que ver con el periodismo ni nada no tiene que ver con nada tiene que ver con los daños colaterales pero si lo viviste muy de cerca además claro me falsificaron la firma ajá bueno pues este que es un programa muy político aquí vienen muchos políticos no quiero que te vayas esto va a ser lo último sin que me digas algo respecto a cómo estás viviendo todo lo que pasa en este país en el mundo de la política en fin en qué será de nosotros dentro de dos, tres años, cuatro cuál es la impresión de una escritora que ha hecho una novela magnífica mujeres errantes sobre el mundo político que estamos viviendo bueno yo no me aparto nunca del twitter con el mundo político porque tanto la afición por la política yo creo que sí que nos viene de raza aunque yo ese papel en casa se lo hayamos dejado a suan que ya con uno es bastante pero yo sí creo que el cambio está viniendo precisamente por las mujeres yo creo que el movimiento del 8 de marzo el último 8 de marzo ese posicionamiento que estamos teniendo en las mujeres yo creo que ahí es donde va a venir el cambio del futuro yo creo que va a venir por ahí porque ese reposicionamiento que te decía ese recolocamiento en la sociedad yo creo que va a influir mucho y va a tener mucho cambio en la política porque ya si tenemos que hablar de la corrupción y el resto entonces cerramos el programa y no se lo dejamos a suan que tampoco está muy por la labor yo creo ahora tampoco de la política porque está más por la poesía acaba de publicar suan José Sánchez Vicente que tiene que volver aquí un libro gordo con todos sus poemas todas las poesías de toda su vida que son cientos 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 de poemas bueno quien no haya leído todavía el libro dime dos o tres cosas para terminar para animarle a que lo lean que se van a encontrar en mujeres errantes además de algunas de las cosas que hemos dicho aquí que hemos dicho unas cuantas en fin aparte de una intriga porque hay una intriga muy gorda hay una intriga aquí sí que hay que llegar al final y es muy fácil además pasar página en esta novelita lo decía Elia que era un auténtico pasa página pasas página y página porque te va enganchando es verdad pues yo creo que eso es lo primero que se va a encontrar que ya bastante es coger la novela y no soltarla hasta que la termines la mayoría de los lectores serán linda y una sentada lo cual es inequívocamente algo maravilloso que ofrecer y luego se va a encontrar pues su historia y sobre todo la de su madre la de su abuela y la de su tierra y de ahí cuando digo tierra no digo solo Cimabilla porque esto me pasó en Madrid y en Valencia claro la gente encontraba a su abuela porque Cimabillas hay muchísimas lugares abuelas como Julia las tuvimos todos secretos de familia quien no lo tiene y ya me estoy yendo del minuto bueno no importa porque la leáis que se lee de un tirón bueno y lo que decía al principio que he leído una de tus críticas hay sexo, drogas y rock and roll que esto también es muy atractivo eso siempre lo dijo mi difunto padre para vender tiene que tener sexo, drogas el rock and roll lo añadí yo bueno pues rock and roll o lo que sea no quiero irme sin la dedicatoria del libro de la novela para eso tenía yo aquí todo preparado hay muchas novedades en esto en esto de las editoriales de ahora mismo todo es una novedad entre otras cosas firmamos con hashtag para todos muy modernos y además tenemos el maravilloso sello que sepa el público para qué era para poner este fantástico sello con las tres protagonistas muy bien bueno pues encontré otra novela esa que estás escribiendo y la de que no puedes hablar vienes y nos lo cuentas de acuerdo con muchísimo gusto como siempre muchas gracias a ustedes hasta la próxima semana aquí estaremos para contarles más cosas en vidas públicas vidas privadas nos vemos en la próxima semana nos vemos en la próxima semana Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.